Líneas muertas ya no existe, pero el diablo sigue vivo Quieren comprar lo mío y yo no lo he vendido Lo mío es para mi familia y para mis bandidos Aprendí a perdonar pero nunca olvido Alguien me dijo que la vida estaba escrita Yo estaba esperando este día Tengo un moreno chulo como su viejita Y quiero una morenita con el nombre de la mía Para los que se fueron nos vemos arriba Si no es arriba será abajo, si no en otra vida Quien ría al último será el que mejor ría Y yo todos los días por la noche fumando María Para relajar, para concentrarme Nadie lo hace como yo y no había hecho alarde Lanzar la piedra y esconder la mano es de cobardes Quieren sentarse en mi trono y voy a cobrarles Todo el día en el lodo buscando diamantes No llames si no son asuntos importantes Mi equipo es de maleantes o cantantes Hoy tengo lo que necesitaba un par de años antes Mi nombre es grande, no les cabe en la garganta Siempre en la ganga o en la pussy de una gata Siempre sobre el bumbá pero también te críe la trampa Sembrando la María, consumiendo muchas grapas Ganando plata pero no he aprendido a amarla No sabíamos vivir pero ya sabíamos fumarla Sigo cantando para darle paz a mi alma Diles cabrón de que te ha servido la fama Sigo cantando para darle paz a mi alma